Y te Mesas Jaleo, jaleo, jaleo Jaleo, ya, vamos Y te Mira, ya esta, para trabajar Seis ya Jaleo, jaleo, jaleo Y ya esta Eso es Yeah Sin despeinarse Uh ¿Cómo? Ahí estoy, vamos a ello Otra vez, otra vez Uff Fallo ¿Cómo? ¿Cómo? Ya esta Uy Jaleito, jaleito Para trabajar Uff Volvamos, volvámonos Ya esta Y ya esta chicos Para el mayor Para el mayor No hay mas Si Si Tengo 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 Gracias.